Dos policías de Río Grande, en Zacatecas, fueron separados de su cargo luego de utilizar un par de patrullas de la corporación en una competencia a rancones. Pues ahí nos damos cuenta de la participación de dos unidades de aquí de la Dirección de Seguridad Pública, pues las cuales nosotros no vamos a tolerar, ni tanto el presidente, ni tanto el director, como soy yo, ese tipo de acciones. Esas acciones no van dentro de lo que es nuestra participación, nuestro trabajo en sí. Y pues bien, trae sanciones, las cuales esas sanciones las determinará la Comisión de Honor y Justicia, que son las que van a determinar qué tipo de sanción van a poner. Por lo pronto, ahorita, pues están retirados de sus cargos. Quienes presenciaron la carrera aseguran que detrás de los conductores hay policías quienes los incitaron a participar y también deben ser investigados. También estuvo avalado por algunos elementos más de los que estuvieron ahí custodiando ese evento. Las autoridades se invitaron a la población para que denuncien actos de prepotencia o irregularidades en la actuación de los elementos policíacos. Estamos a las órdenes, estamos a sus órdenes. Si hay algo, si hay alguna anomalía, algo que vean de parte de los elementos de seguridad pública, yo estoy en la mejor disposición de atender sus necesidades y atender esos reclamos. Pues si bien esos reclamos harán que erradiquemos esas malas prácticas que lleva o que practican los elementos para poderles poner atención y ponerles disciplina. Independiente de la investigación de la Comisión de Honor y Justicia, los policías podrían enfrentar una acusación si se demuestra que participaron dentro de una competencia económica en este lugar que es utilizado como pista clandestina de arrancones. B15 Noticias, Omar Hernández. B15 Noticias. B15 Noticias. B15 Noticias. B15 Noticias.